¡Ey! ¡Giro! ¡Astribo a lío! ¡Zacorro a roquet! ¡Ey! ¡Giro! ¡Astribo a lío! ¡Lant 22, mañana! ¡Lant 22, mañana! ¡Giro! ¡II! ¡ throttle! ¿Puedo ver el video? ¿Ok? ¡Vamos, un buen día! ¿Mira un buen día? ¿Puedo ver el video? ¡Puedo ver el video! Good people Good people ¿Por qué? ¿Ofica está ahí? ¿Ofica está ahí? Sí, ¿Ofica está ahí? En el sitio hay un barrio ¡Gracias!